Y la comunidad se despide del señor Rubén Facio, oficial de la Aduana y Protección Fronteriza, quien hace algunos días perdió la vida. Esta semana, pues bueno, le dieron el último adiós y esta mañana se realizaron los servicios católicos pertinentes en el condado de Yuma. Laura Mesa nos tiene la información. Y dan el último adiós al señor Rubén Facio, oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En esos momentos me encuentro en el estacionamiento de las instalaciones de la Iglesia Católica San Francis, en donde esta mañana decenas de vehículos de los diferentes departamentos de policía del condado de Yuma, bomberos y por supuesto agentes de la Patrulla Fronteriza, escoltaron los restos del oficial. Nacido en San Luis Río, Colorado, el oficial Rubén Facio estuvo luchando contra el coronavirus durante tres meses, hasta que su cuerpo no respondió más. Dejando de luto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tras esta gran pérdida en la comunidad y para su familia. Hoy fue un día especial por un oficial que teníamos que trabajo entre, pues con nuestra agencia. Y como había fallecido, pues queríamos darle un honor que merezcaba. Parte de eso fue darle una bandera de los Estados Unidos, que fue especial porque esa misma bandera lo siguió desde el momento que falleció. Entonces esa bandera se le dio al hijo mayor de la familia. Incluso fue también una bandera de la agencia que se le dio, que se encuentra en una caja especial con cristal. Entre los mandatarios que estuvieron presentes fue el comisionado de la Aduana y Protección Fronteriza, Trey Miller, Diana Sabatino, oficial proveniente de Washington, D.C., y demás autoridades de los distintos niveles de gobierno. En ese sentido lo recuerdan sus familiares y amigos como la gran persona que fue en vida y que dejará marcados los corazones de todo aquel que cruzó palabra con el oficial. Me gustaba platicar, le gustaba decir muchos chistes, no le tenía miedo a entrar a un cuarto y miraba a personas y aunque no las conocía les contaba chistes, les entretenía, le gustaba comer también, es otra cosa diferente, que a él le gustaba prácticamente, si miraba una cultura diferente, quería conocer de esa cultura. Si miraba a una persona que no conocía, pues se iba a introducir a él, no le tenía miedo. Todo el tiempo cuando andaba en el público con el trabajo, era perfecto para él, porque conocía a la persona como eran, las hacía que se sintieran más mejor cuando llegan a lugares que no conocen y era muy fácil para él, hacer amigos, era muy fácil para él, hablar con cualquier persona, a cuidar a los niños, a hacerle chistes a los niños, es lo que les gustaba. Muy orgulloso, no esperábamos todo esto, lo que hicieron por nosotros fue más de lo que esperábamos. Esperábamos que nada más iba a ser sus supervisores, una poca gente que trabaja con él, pero desde que llegamos a Phoenix nos trataron muy bien. Mucha gente llegó, mucha gente lo conocía, todos los querían. A él le gustaba andar con todas las personas, a él le gustaba mantener una relación con todos sus amigos. Y pues, si te conocían, si te miraba otra vez, no te dejaba, te iba a hablar contigo, te iba a decir chistes, iba a platicar contigo. Como le gustaba comer, pues los iba a llevar a comer a todos. Y luego, aunque no llevara a comer, le quitaba la comida, también me dicen, así que les gustaba. Y a ellos no le tenía miedo a mi aparte tampoco, ya cuando miraban, que se miraban como un oso, pero era un oso de peluche que no le tenía miedo a nadie. Finalmente, el oficial prestó sus servicios laborales durante 17 años, principalmente en el puerto de entrada de San Luis, Arizona, para después, consecuentemente, ser trasladado a Nueva Orleans. Con todo el respeto, nos unimos a la pena que alberga la familia Facio. Transmitiendo desde Yuma para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.